... ...pasará la historia por fresco y novedoso. Recibimos en este escenario a Carlos Cuevas. Recibimos en este escenario a Carlos Cuevas. Recibimos en este escenario a Carlos Cuevas Tengo de hablarte de todos los sueños que habitan en mi soledad. Y pensé cantarte un bolero. Ven, que esta noche mi voz va a romper el silencio. Como la espuma rompe las rocas del mar. Ven, que esta noche será que te quiero, a te quiero. Es tan excitante como el compás de un bolero. Luz del poeta que ahora me ayuda a decir. Que es tan sencillo gritar con el alma que quiero. Es como mirarles mientras les canto un bolero. Y aunque no pague por el precio de mi vida. Aunque comprenda lo que tenga que sufrir. Puedo jurar que tú serás mi consertida. Y que a nadie quiero tanto como a ti. Hasta que conmigo mi caballo se haga santo. Ya no me importa lo que digan, lo que digan los demás. Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos. Cuando al fin esté cansado ya de tanto amor. Cuando al fin esté cansado ya de tanto amor. Muy buenas noches. Pura alegría.